hola chicos y chicas sólo voy a hablar un poco rápido que este vídeo sólo va a ser de mis manos ok dicho ustedes van a poder ver mi mano más cerca ok porque el otro vídeo de la semana pasada hace unos días que subí no estaba bien estaba muy lejos mi mano pero ahora les voy a enseñar mis manos más cerca y como lo tengo para que ustedes puedan ver el mismo movimiento y el mismo mi mano para que ustedes puedan jugar lo mismo como yo ok y gracias y vamos a ver ahorita como me van mis manos ok y aquí les traigo mis manos de igualdad ok ya miran esta mano de acomodar la cámara un poco más mejor oye ok tengo las manos ahora lo que mira este dedo que tengo aquí va para la ok y este dedo va para acá para disparar ok y aquí tengo mis manos impuestos y como los traigo y es control normal para que ustedes miren que no es mentira como otros que están control de rapidez y yo no ok ahorita ustedes van a ver el movimiento de mi wow man dicho que se va a mover para que ustedes puedan ver igual que sí el vídeo no es tan largo sólo va a ser rápido para que ustedes puedan ver como tengo mis manos y como rápido ok y y y y y y y y Yo sé, mis manos están feas Ay, ay, ay A ver Solo es un poco de Wall gowns, otro para que ustedes puedan ver Más cerca Si, disculpen que el otro video no tenía Mi mano más cerca para que ustedes puedan ver Pero ahora aquí las tengo, ok Este hace la última vez para que les explique Cómo tengo mi control, ok Como ya miran Estoy de otra vez al lado Para disparar No tengo los dedos así Los me han volado al lado Muy rápido Porque yo hago mi Wall band rápido Este Wall band está bien, pero Un video corto Ok chicos Este solo era un tutorial De cerca de mis manos esta vez Para que ustedes puedan ver, ok Y disculpen por el otro video que hice Y creo que eso ya es todo De mi Wall band, ok Chicos y chicas Que tengan un buen día Y pasos en la mañana, ok Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!